Los que ya lo han probado repiten este año porque los libros que leen, comprenden y analizan permanecen en su memoria. Leemos un libro de escalabajo de oro. Precisamente que puedan recordar estas lecturas es el objetivo de la iniciativa. Hacer fácil, hacer accesible y hacer llegar a personas con discapacidad la cultura, el conocimiento y que personas con discapacidad puedan entender determinados textos que de otra manera, si fueran textos habituales, que estamos acostumbrados, no sería viable, no sería posible que pudieran llegar a ellos. Una iniciativa que es posible gracias a asociaciones como APANAS, APACE Down Toledo y la Biblioteca Regional. Desde ellas intentan que no haya barreras cuando se trata de cultura. Y tenemos gente con distintos niveles de lectura, incluso gente que no tiene lectura, que todo es escuchando. Incluso hay una persona que es sorda y tenemos una intérprete de lenguaje de signos que le va contando la historia. Historias que les marcan y les animan a leer más. Lo importante es que los clubes de lectura sirven para hacer lectores estables para siempre, porque la persona que entra a un club de lectura ya no deja de leer. Es como un virus que se introduce en el ser de esa persona y ya no deja de leer. En la Biblioteca Regional hay unos 30 clubes de lectura, para personas adultas, para jóvenes, para niños y para personas con dificultades comprensivas. En solo un año su número se ha duplicado.